Viene el centro, el cabezazo, gol. ¡Gol Castro! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Barracas! Apareció Castro, apareció el goleador, solito por el medio del área, a los 14 minutos de la primera mitad, Barracas sueña con el ascenso. ¡Gol, señores! ¡Barracas! Es de la B Nacional. ¡Barracas consigue el ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino, haciendo historia. El equipo del viejo lobo, el equipo de Salvador Danieli, le gana 1 a 0 a Casuso, y de esta manera, a siete fechas del final, ¡Barracas está en la B Nacional! ¡Barrás! ¡Barracas! ¡Barracas! ¡Gracias!